Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a preparar un caldo de camarón. Miren, aquí tengo, estas son dos bolsitas de camarón que tengo aquí, miren. Son de 340 gramos. Este es el camarón. Este ya está limpio, ya está limpiecito del todo y vamos a poner esta verdura. Voy a poner papa. Estas son dos papas grandecitas. Son tres varitas de apio, es la mitad de un repollo y cilantro. Esto es lo que yo uso para las verduras que uso cuando hago caldo de camarón, ¿verdad? Pero si ustedes quieren agregar otra cosa, pues pueden agregar. Miren, voy a poner estos tomates a cocer, la cebolla, los ajos y estos dos chiles guajillo. Vamos a ponerlos a cocer para ponerle a esto. Ahorita que ya esté hirviendo todo, pues vamos a poner el tomate y la cebolla y los ajos. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos cilantro también. Vamos a usar dos cubitos de caldo de camarón. Miren, aquí tengo para intensificar el sabor. Aquí, miren, este es. Ahora sí conseguí de estos, miren. Vamos a poner dos cubitos para darle sabor, ¿eh? Más saborcito, pues, porque pues ya, miren, todo lo que vamos a poner de sabor. Bueno, vamos a comenzar. Miren, aquí tengo la olla ya con el agua, ya está a punto de hervir. Miren, olvidé decirles que también voy a usar zanahoria, miren. También voy a ponerle zanahoria, nada más que estaba el plato este arriba de encima de ahí, miren. Y por eso no se las mostré, pero esta, son cuatro zanahorias así picaditas, ¿eh? Vamos a agregar los tomates. Acá tengo el sartén, miren. Vamos a agregar los tomates, la cebolla, los ajos y los dos chiles. Si ustedes no quieren ponerle, este, estos chiles, pues no le pongan, es para que esté así un poquito picante. Si no quieren ponerle, pues no, no se lo pongan, ¿eh? Es opcional este chile. Miren, aquí ya está hirviendo el agua. Voy a agregar los, los dos cubitos de, de caldo de, de camarón, para que se nos vean disolviendo aquí. Voy a agregarlo. Y ahorita vamos a comenzar a agregar todas nuestras, nuestras verduras. Bueno, vamos a agregar nuestras verduras. Mientras está el tomate, para agregarlo ahorita. Voy a quitarle el agua a la zanahoria porque, le pongo agua porque ya ven que se, se oxida pronto porque le dejo la casca. Miren, aquí está. Vamos a poner aquí la zanahoria. Y luego vamos a poner todo lo demás. Ahorita, mientras está el tomate, todo eso, mientras se nos, se nos pase un poquito esto. Ahí. Está muy retirado y tiene mucha agua esto. Vamos a agregar así, despacito. El apio, este es el repollo. Es la mitad de un repollo nada más. Miren, parece que es mucho y está, está picadito así. No tan menudito, pero sí está picado. Vamos a poner aquí todo. Vamos a rectificar la sal porque, pues ya ven que los cubitos están muy salados. Entonces, vamos a ver si, si vamos a poner más, más sal. Bueno, vamos a esperar a que comiencen a hervir, mientras ya va a estar el tomate para molerlo. Bueno, vamos a moler, miren, aquí están ya los tomates, los chiles y todo. Esto apenas va a comenzar a hervir, miren. Todavía no está hirviendo. Vamos a moler esto. Bueno, aquí tenemos el sartén para guisar esto que ya está aquí molido. Nada más agregué poquito aceite. Miren, no tiene mucho, nada más para guisarle una guisadita. Y luego ahorita lo vamos a agregar ahí al caldo. Bueno, a nuestras verduras, ¿verdad? Que saben, no está el caldo bien. Miren, aquí vamos a sazonar con, le voy a poner una cucharadita de este. Que ya trae aquí de hierbas, que trae todo aquí. Trae ajo, trae cebolla, trae pimienta. Y vamos a poner una cucharadita. Para sazonar aquí esto. Miren. Y es todo lo que, bueno. Es todo lo que voy a poner aquí porque ahorita voy a rectificar la sal para poner ahí. Cuando ya esté todo integrado, vamos a poner la sal, ¿eh? Para rectificar porque se me hace que sí va a faltar sal. Porque pues nada más le agregué dos cubitos de caldo de camarón. Y pues sí le va a faltar. Miren, aquí ya está comenzando a hervir. Vamos a agregar esto. Para que ya se integren aquí todos los sabores. Y ahorita que ya la verdura esté, pues vamos a agregar el camarón. Vamos a agregar aquí muy bien. Déjenle muy bien enjuagadita al sartén para quitar eso. Un poquito nada más para quitar los residuos de aquí. Que va aquí en el sartén. Miren, al del cilantro, pues ya saben que también se agrega el último. Ya vamos a esperar a que se nos cocine todas nuestras verduras. Y luego ya vamos a agregar los camarones. Y el cilantro. Bueno, miren, pues ya nuestra verdura ya está. Ya probé una zanahoria. Ya está blandita. 15 minutos estuvo la verdura. Vamos a agregar los camarones y el cilantro. Y pues ya nada más vamos a dejarla unos 7 minutos. Y apagamos porque ya ven que esto no debe de pasar su cocción para que no nos queden chiclosos. Vamos a agregarlos. Y luego vamos a esperar nada más 7 minutos. Y vamos a apagar aquí porque ya va a estar listo nuestro caldo de camarón. Así, ahí se quedó uno. Bueno, vamos a agregar el cilantro también. Y ya es todo, miren. Aquí está. Nada más unos 7 minutitos y ya está listo esto. Vamos a agregar el cilantro. Aquí está también ya partidito. Y vamos a tapar. Vamos a esperar a que comience a servir y ya. Como ven, este es un caldo de camarón muy sencillito, pero muy rico. Bueno, miren, pues ya le apagamos aquí. Aquí está ya nuestro rico caldo de camarón. Miren, qué rico quedó. Bueno, pues ahorita les muestro el plato, eh. Miren. La verdura está toda muy bien. Bueno, pues así quedó nuestro caldo de camarón. Miren, muy rico, eh. Espero les guste esta receta. La preparen. Me comenten porque está muy rico. Y muy sencillo, eh. Muy fácil de preparar. Yo aquí tengo arroz para los que gusten comer con arroz, pues aquí que le agregan su arrocito. Bueno, muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. Miren, también ahí está su limoncito, eh, para ponerle para que esté más rico. Gracias, cuídense, los quiero mucho. Gracias. Gracias.